A la reconquista, Dios los va a indigar Pelina, escucha Pelina, tu cuerpo es un provocante Que me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco, caca, me soltaste Y bailo a votar la noche, Pelina Tu cuerpo es un provocante Que me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco, caca, me soltaste Y bailo a votar la noche, Pelina Tu cuerpo es un provocante Que me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco, caca, me soltaste Y bailo a votar la noche, Pelina Tu cuerpo es un provocante Que me llevo a mirarte a robarte Pelina, 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 Pelina Mi primera abuelina, se parece a abuelina Le encanta a los barbecinas, ella es tremenda asesina Cuando me vete carina, como roca de fila Le gusta la gasolina, le dice la mamina Mi segunda Pelina, se llama Catusca En la cama es bruca, pero no es buduca El Pelina busca, pa' que ella se luzca Él es su conducta, cámela se luzca Ok, Pelina, ya llegó tu dato Tu pelino santo, ya no va a tomar Tú no querías reggaetón, hasta mi copia Le dedico esta canción Tú no querías reggaetón, hasta mi copia Le dedico esta canción Tú quieres mambo, Pelina Esto es mambo, Pelina Vamos al mambo, Pelina Tú quieres mambo, Pelina Vamos al mambo, Pelina Esto es mambo, Pelina Vamos al mambo, Pelina Mi tercera Pelina, se parece a Caina Pa' pelear no hay cativa, se sentina pesima El toro de la misma, de llenar en la fina Quiere casar con piscina, tiene una goma en la fina Tú no querías reggaetón, hasta mi copia Le dedico esta canción Tú no querías reggaetón, hasta mi copia Le dedico esta canción Pelina Tú no querías reggaetón, hasta mi copia 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 Berlina, y bailemos toda la noche, Berlina, y bailemos toda la noche, Berlina, Berlina.